La prevención y seguridad de nuestros barrios es una tarea mancomunada que considera la visión de todas y todos quienes viven en Ñuñoa. Por esa razón, el sábado recién pasado el municipio presentó junto a vecinas y vecinos la nueva flota de vehículos para nuestra dirección de seguridad pública. Se trata de un conjunto de 20 patrullas totalmente equipadas, 16 nuevas motos y 5 camionetas que estarán al servicio de toda la comunidad. Este equipamiento se complementa con una red de 158 cámaras de vigilancia, instaladas en 48 puntos que monitorean en tiempo real la situación de toda nuestra comuna. La presentación de esta flota marca un precedente para esta gestión comunal, que ya está trabajando junto a Carabineros, la PDI y el Ministerio Público para incrementar la seguridad en nuestros territorios. Además de las concejalas y concejales presentes, este trabajo colaborativo no podía estar completo sin la cooperación de nuestras vecinas y vecinos, quienes nos acompañaron en esta presentación, como el Comité de Vigilancia de Villafrey, el de Unidades Básicas Juan 23 y el de Vecinos por la Seguridad de la Unidad Vecinal 10.